Quédate, ¿dónde estás? Mírame, sin llorar Déjame, adivinar ¿Qué dirás a Dios? Que hoy te vas Escúchame, no me interrumpas Debo decirte algo más Discúlpame, ya lo sabía Desde hace mucho tiempo atrás Porque en el amor no debes fingir Quien lo hace mi amor, acaba mal Podrás mentir a veces por piedad Pero yo prefiero tu verdad La verdad, aunque te duela Aunque nos llena Es mejor Que vivir en la injusticia O en las tinieblas de un amor Quédate, donde estás Mírame, sin llorar Déjame, recordar Los momentos felices De intimidad Porque en el amor no debes fingir Quien lo hace mi amor, acaba mal Podrás mentir a veces por piedad Pero yo prefiero Pero yo prefiero tu verdad La verdad, aunque te duela Aunque nos llena Es mejor Que vivir en la injusticia O en las tinieblas O en las tinieblas de un amor La verdad, aunque te duela Aunque nos llena Es mejor Que vivir en la injusticia O en las tinieblas de un amor Quédate Quédate ¿Dónde estás? Dame el último beso Y luego Te vas Dame el último beso 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 Gracias.